Bienvenidos a la presentación del caso de valoración y descuento de flujo de caja. En el enunciado se nos indica una empresa y se nos da un set de información sobre las distintas herramientas mediante las cuales la empresa se ha financiado. Se nos aporta información sobre su deuda e información sobre su patrimonio neto. Por lo tanto, únicamente tendremos que aplicar la metodología de valoración de la deuda para valorar la deuda en las circunstancias en las cuales se nos indica en el enunciado y valoraremos el patrimonio neto mediante las metodologías indicadas también en el enunciado, mediante la metodología de descuento de dividendos y mediante la metodología de capitalización y flujo de caja libre. En estos casos, sencillamente será aplicar las ecuaciones disponibles y explicar si se cree conveniente la metodología utilizada, cuál de las tres metodologías propuestas es más interesante y cuál es a su juicio la valoración óptima de la empresa, concibiendo la valoración óptima de la empresa como el valor de la deuda calculado mediante las técnicas de valoración de la deuda más apropiadas e igual con las metodologías de valoración del patrimonio neto, de las distintas metodologías de patrimonio neto, indicar cuál es la más interesante, cuál sería la que mejor captura el valor real de la empresa. Por lo tanto, sencillamente recordando que el valor de la empresa es el valor del activo y el valor del activo es igual al valor patrimonial, el valor del patrimonio neto más el valor de la deuda, calculado el valor de la deuda y calculado el valor del patrimonio neto, se podrá ofrecer unos rangos de valoración y igualmente indicando cuál es el valor que a su juicio se considera apropiado para la empresa. Muchas gracias por la atención.